Muy buenos días. Hoy, ante la reunión que hay entre el PSC, PSOE y Esquerra Republicana, le queremos preguntar a Pedro Sánchez cuántas líneas rojas va a traspasar para pactar con los nacionalismos totalitarios. Exigimos a Sánchez que dé la cara, que le explique a todos los españoles los pactos ocultos que está negociando con los nacionalistas totalitarios. Estamos viendo cómo IZ es el muñidor de este pacto, donde IZ ayer lo dejó bien claro, abrió el camino al PSOE y a Pedro Sánchez, donde ya ha dicho bien claro que ponen en venta a España, que están discutiendo la unidad de España, que están discutiendo el futuro de España y que están poniendo a la venta a España, reconociendo IZ que España tiene ocho naciones, cuando España es solo una única nación. ¡Gracias! ¡Gracias!